Yaili la más viral hospitalizada de Kachisid 9 desaparece sin dejar rastro Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Una situación bastante complicada y llena de información que no sabemos por donde comenzar esta historia Ya ustedes saben mas o menos por donde va el asunto Yaili la más viral luego de ir a la corte fue recibida por la seguridad de Tekashi Es decir que esta se fue con Tekashi Sidney luego de lo sucedido A lo que Santiago Matias reaccionó diciendo que ya se va a alejar del tema Que el tiempo pondrá todo en su lugar dice Santiago Matias Como una persona receptiva acudía al llamado anoche de una colega amiga dominicana ex comadre Que pedía ayuda a gritos Todo el mundo escuchó el audio Su amiga Camila que le acompaña la acogimos en un lugar seguro Es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yaili Miren aquí el día de hoy ella decidió irse con el seguridad de Tekashi luego de salir de prisión Creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla Que Dios cuide a esa joven El tiempo pondrá todo en su lugar Luego publica esta foto donde dicen Yaili entrevistada por la policía luego de que Tekashi la abandonara en un hotel sin ninguna de su pertenencia El seguridad la fue a buscar a Yaili y la dejó tirada por ahí en un hotel sin nada de lo de ella Me imagino sin documento porque como salieron los audios ahí vimos que Tekashi tenía todo de Yaili bajo su poder Miren Yai está en casa porque yo fui a sacar el alofoque ¿Dónde está tu equipo de abogado? ¿Dónde está la fianza? ¿Qué pagaste? ¿La dejaste sola? ¿Jablador? Quedate como un payaso Lo que ella quiere hacer va a ser pero quedarte con el payaso que eres Ok quedaste como el payaso que eres O sea lo fue que hizo un llamado o se preocupó por esta situación Y le están diciendo que quedó como un payaso ante tal situación Ahora salió esta información que está circulando de Yaili y la más viral en un hospital No sé si por el estrés o si por los golpes No sabemos por qué esta se encuentra hospitalizada Tekashi no aparece de Yaili embotada Y así va todo por el momento Recuerden Yaili no tenía a nadie allá Solo tenía a Tekashi Pero tiene que tratar de salir de él hasta que se aclare la situación Ya vemos que lo están comparando con la pareja explosiva Haile Queen y el Guasón Porque no hay que tapar el sol con un dedo Ambos son iguales Ambos se maltratan Y es una relación tóxica que no terminará nada bien Déjenme su opinión en la caja de comentarios sobre todo esto Yo me mantendré activo trayéndole contenido Así que nos vemos en otro video Vamos allá